Muy cortito, pero yo creo que hace falta que haya algo así y que veamos la vida de otra manera, que somos más parecidos de lo que es. Están a Bessio Buscar Arrónes, que viene con esa imagen de Luis Ollaride, que falleció recientemente y desde aquí nuestro más sincero homenaje. Vamos a empezar con el premio Cantabria Fins Comisión, que lo va a entregar Regino Mateo, director artístico del Palacio de Festivales de Cantabria. Lo primero de todo, por supuesto, felicitar al Festival Nuevas Olas, a todos. Del premio Cantabria Fins Comisión al mejor cortometraje de Madrid en Cantabria es Juan S. Tepas Pérez, de Juan Icaquitroba. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a Adrias en mi nombre y en el nombre de mi hermano, que no ha podido venir. Decir también que hemos recibido ya un premio por este cortometraje por ahí, que da gusto que se muevan las cosas aquí. Nosotros tenemos muchas ganas de trabajar con la gente de aquí, por eso casi todas nuestras historias las grabamos aquí. Y hemos contado con Álvaro, con el equipo de Burbuja, con Nacho, y nos encanta colaborar. Así que cualquiera que quiera colaborar, pues estamos abiertos a hacer trabajos juntos, porque de verdad nos gusta mucho. Y nada, esta historia se hizo gracias al esfuerzo de todo el grupo que se unió, sobre todo del empuje de la familia. Y no lo digo yo, lo dijo Aura Garrido, una de nuestras protagonistas, que dijo que Isabel, que es mi madre, era la mejor directora de producción con la que había trabajado nunca. Así que gracias familia y gracias mamá. Gracias. 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 Así que nos vamos a unir un poco a la corriente de todos los que han subido a este atril para felicitar a todo el equipo que está detrás de Nueva Solas. Para nosotros es un gustazo poder colaborar. del premio del público asistente a la proyección mini-incantabria dotado con 500 euros es Arena de Carlos Morales. Ahí acompañándome por la paciencia de levantarme durante todo este tiempo, este camino. Por su forma llamativa de narrar un argumento a priori sencillo, por su juego mírico y fantástico con un tratamiento del color casi hipnótico, una película con la que sonríes y te enamoras, un film que no es de este mundo, sino del mundo de los films. Es John Fromm. Soy Juan Juan, soy el director de la película John Fromm. Hoy me he despertado muy cansado, de verdad, pero también muy, muy contento, porque me acaban de decir que la película ha ganado el premio en el Festival Nueva Sola. Yo soy muy orgullosa, que parece mentira que sea periodista, porque no puedo hacer uso de mis herramientas aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy para entregar un premio que es que muchas gracias, de verdad. Y muchas gracias también a vosotros, porque en esta edición todas son importantes que supongo que en esta edición que eso sí que han sido unos cómplices maravillosos a los que les he contado las necesidades por las que íbamos pasando y estoy muy, muy contenta de que hayáis sido vosotros. Así que gracias. Y bueno, como sabéis, estamos aquí para celebrar la existencia de un cine diferente. Esa, muchas gracias a todos los festivales, a la gente que organizáis, a Bea, a Germán, a Chichi, a gente que también ha vivido con mujer, a Gerard, a Esponja, a los homosexuales, a los películas de un cine. Pues veo que son películas normales, o sea, que el que otro del cine simplemente era así, no hace falta hacer activar más. Esa, muchas gracias a todos los festivales,